Muy buenas amigos de YouTube, bienvenido a un nuevo vídeo de Assassin's Creed Origins Vamos a otra misión, de aquí en Alejandría Lo llevan a su arsenal para compartirlo con sus Filakitai Ahora que la gente tiene hambre, me temo lo peor Descuida, sacerdote, me encargaré de que la gente coma Te esperaré entre el gentío del muelle Un diezmo con otro nombre Bueno, pues la misión es recuperar el carro de algún comida El carro se dirige al arsenal, ahí está el círculo Vale Vale, tenemos que llevarlo al muelle Este hombre dice que nos espera allí, dentro de la gente Así que Espero tenga mucho Mucha protección este Este carro Y todo la caída Aguantamos Ahí a doscientos metros Entonces ya tendríamos que ver ese carro Pero Me parece que iba a ir por el otro puente, ¿no? Vamos a hacerlo Y localizamos a ver dónde está Son comerciantes Ahí está el carro Vamos a por él A nuestro camello Y venga, vamos a por él Ahí está Alto El nombre de la ley Este tío ni me ataca ni nada O sea Bueno, lo más normal El ciudadano se acerca a un carro Tampoco tiene que atacar Pero El ciudadano armado El tío me está untando, ¿eh? Vale, el tío Cae Se suele coger el carvaje A ver si ¿Cómo se lleva esto? Y me voy a llevarlo Vale Al muelle Guau, te voy a dar la vuelta Esto va a dar la vuelta Un poco complicado, ¿no? Aquí No, estos tíos No voy a poder Voy a lanzar al final del puente A ver si hay una ratonda O algo Para dar la vuelta No sé si me volverán a atacar o no Bueno Pues vamos a dar la Comer el rumbo A ir a nuestro Al muelle Nos espera En el sacerdote Y sí Y sí, nos han atacado otra vez Bueno, ahí se cae Un ojito a este Está intentando Machacar a los caballos Se ha quedado como bloqueado El tío ahí Bueno, yo también Voy a ir sin munición Bueno, tengo las otras fechas El tío como se ha quedado Medio Atontado Pues Bien Un caballo se sube ahí Bueno Bueno, bueno, bueno Esto ha salido así Regular Pero Suficiente para Para poder escapar Ese camello ahí Aparcado en medias Fijeral mío yo creo Más soldados delante Y el camino correcto Pues me he equivocado Porque ahí debería dar La vuelta entera Voy a probar a ver si Esto aquí Y la siguiente calle más grande Pues a la derecha Y punto Supongo que Estarán atacando Hasta que llegue Al Al puerto Un muelle En el mercado Así que Ya estamos cerca Trabajamos por aquí Por la izquierda Y Espero que el carro aguante Uff Pues me he enganchado ahí De mala manera Ahora Vale, ahí está El monto para completar el objetivo Pues completado Hablo del sacerdote Está Ahí Perdona Un carro de comida Como solicitaste Los guardias de la faraona Lo donaron de buen grado Esto, Senni Es más de lo que esperaba El pueblo recibirá hoy dones de Serapis Que tu paso sea ágil Gracias a él, sacerdote Igualmente, Medjay Bueno, pues lo dejamos aquí Misión completada Un diezmo con otro nombre Si os haya gustado Ya sabéis Like, suscribiros Hasta pronto Un saludo Un saludo ¡Gracias!